A mí me sorprende que el rector afirme que no tiene conocimiento de esa solicitud cuando nada más tomar posesión como rector mantuvimos una reunión personal donde se le trasladó por parte mía como delegado del Gobierno la voluntad del Gobierno de la Junta de mantener el traslado de Elías Santa Ingracia a la escuela de peritos. Y no solamente lo transmití yo personalmente como delegado del Gobierno sino que también al mes siguiente de reunirme yo el rector mantuvo un encuentro personal con el delegado territorial que me acompaña donde igualmente el delegado le transmitió al rector la voluntad y el deseo del Gobierno de la Junta de cumplir con el compromiso de trasladar Elías Santa Ingracia a la escuela de peritos. La sorpresa es que finalmente el rector ha priorizado los usos de ese edificio y ha preferido destinarlo a otros usos de la universidad y por tanto tiene que ser él el que en última instancia explique como rector, bueno, pues porque ha priorizado unos usos que suponen la incompatibilidad del traslado de Elías Santa Ingracia a la escuela de peritos. Nosotros como Gobierno mantenemos el mismo compromiso. El compromiso de trasladar a la escuela de peritos al edificio B que contempla también una pista deportiva y por tanto lo hace más compatible aún si cabe con el uso educativo. Mantenemos el compromiso, por tanto, de trasladar a Elías Santa Ingracia y a la escuela de peritos. Luego, por tanto, tiene que ser el rector, que es el titular del bien, el que permita esos usos y que, por tanto, permita que sea la Junta la que lleva a cabo esa inversión. Ahora, si el rector ha priorizado y ha decidido ahora, el nuevo rector, ha decidido darle un uso distinto, tiene que ser él como rector el que explique a la ciudad de Linares y, en concreto, a la comunidad educativa de Elías Santa Ingracia el por qué sacrifica o decide darle esos usos. Pero el rector tenía y tiene conocimiento de la voluntad y del compromiso del Gobierno de la Junta de llevar a cabo el traslado de Elías Santa Ingracia a la escuela de peritos siempre y cuando él lo permita. Gracias.